Eh, voy a producir a Ronaldo, tío ¿Ronaldo? O sea, el tío juega como si fuera Muy raro, en plan Juega así Tiene como Parece cristiano Ronaldo de verdad En plan, juega súper recto y en plan así Y juega moviendo los brazos En plan, es como que lo vive muchísimo, ¿sabes? Mola muchísimo verlo jugar Al LOL Tiene como ahí No sé, estaba así A tope este año en el LOL Grande, gran mensaje, eh Grande, joder Dimitri Cho, tres meses de sub Gracias Vamos, joder, vamos Vale, vamos a probar El Choguita, uf, contra C Duro matchup, muy duro, pero bueno Vamos a probarlo Stream de Ronaldo El Sir Prenke El tío del Ese tío, ¿no? Se han generado súbditos No compraste peluca Tengo que verlo con Vale Vale La cambia de la de bajado Está muy alta Es que me da la sensación Que como que hay mucho espacio Por todos lados O hacer zoom, creo O tiene mucho zoom ahora Mucho zoom O luego lo cambio Cuando lo haces, recordadme Que malo este set Tenía que he tenido la E a nivel 1 Este set, ¿vale? Hora música Tenía que he tenido la E a nivel 1, ¿vale? Me pega auto, auto, E Auto, auto, E Tiene Conqueror Me stunea Me pega tres autos más Me da la Q ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 Vale, me hago rogi Gankeo todo Estoy invadiendo Vale, crack Level 2 invade El tío es malardo Escúchame Turbo Broke en Rek'Sai Mejor jungla Yo lo dije Que ese ítem Está demasiado pego En Rek'Sai Si es que no entiendo No tiene sentido O sea, a Rek'Sai Lo que le falta siempre es Uh, que alguien se le escapa Por un segundo O el no Eh, te va el set No, no Sí, sí, está low, ¿eh? Este del set también está low Y cuando estaba ese ítem Yo te dije, tío, Dani En plan, Rek'Sai, ¿no? Tío, tú que eres OTP Ah, no eres OTP Pero este Que es lo que más juegas Mira este, ¿eh? Aquí Yo puedo posicionar Y volverme, sí Este va el set Pero... Está low Súper low Vale, antes que yo Espera, te quedo buce a este Vale, no pasa nada Estoy, yo estoy aquí Lo quiero triviar a este Ya tiene Vale, estoy quitándole jungla Es que no soy tres, ¿eh? Estoy madiendo aquí a level 2 No tiene flat, Lee Sin Un tipo doble Vale, voy, 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 voy No tiene escudo Espérate Es que me tiene el escudo Un chocat Digo una cosa Chocat y Rek'Sai Está súper broken, ¿eh? ¿Por? Por el doble knock-up No se lo pueden quitar Y en muchísimo tiempo De knock-up, ¿eh? Si lo combinamos bien Y lo timiamos bien Es la hostia Me pasaba con Alistar Cuando competía Ya hace 25 años Más o menos El Rek'Sai y Alistar Lo hacíamos, tío Porque está muy broken El knock-up Y las mercs No se lo quitan, ¿sabes? Ya, sí Acabo de hacer ¿Qué mitos me hago, tío? Me ha dicho Me haga este El zoom Vale ¿Está tan mal el zoom? Otro casa en el medio, tío Yo hago un poco de zoom, tío Pues no sé Al principio Es que yo estaba muy rayado con Rek'Sai Cuando Hace unos meses En plan No me funcionaba No sé por qué Y me rayé Pero ahora Esa con un par de partidas buenísimas Y en la hostia Ya, a veces pasa eso Que juegas un... A mí me pasó con Irelia Empecé a tener malas partidas Y dejé de jugarla Y eso lo tiene... O lo tienen que buffar un poquito Y irá O tener tus buenas partidas Y ya te trágatelo Este tío es más malo que palo Tengo dos, creo Vale Si se muere Está bien He corted Dios Me estaban viendo algo Qué raro Vale Voy para top Es que top es free dive No sé Le hago mucho daño No sé por qué No entiendo Tiene MR en runas ¿Chugat está OP o qué? No entiendo ¿Qué te vas a buildear? No, tanque tanque Lo del guanteleto Ah, vale Hostias He perdido mitad de vida ¿Sin botlane? Bueno No sé qué hace Está en Dracke, creo ¿Voy top lane? No, es que Chugat en League Game está OP en verdad No tiene flash No tiene flash No, en verdad Sí, sí, tiene flash No ha flasheado cuando me he matado No tiene guard aquí Quizá lo pone ahora Vale, déjame nockearle a mí primero Tiene flash Tiene flash ¿Vale? No Nice Ya es que no puede Realmente Si le metió el noca Solo puedes flashear tu noca pillado Sí Pero claro Es sed Y dice Buah, tengo la V doble y tal Puedo holdearlo un poco ¿Sabes? Pero No le da tiempo Pues está bien Ayer me hablaste Y me dormí como súper temprano Yo me fui a dormir ¿Te acuerdas que te dije eso? Pues a los Literal 20 minutos ya está en la cama Es que me tirteé muchísimo en el rast este ¿Pasó algo? Nada Yo que sé Hay mucho salseo Nada, no sé Que te matan y pierdes todo ¿Sabes? Pero fue un poco A ver A ver, si hay una norma De que no puedes raider a la gente Si no está conectada Y encima Vale Y no se ha desestado No, el Gabi se me olvidó Yo entré Le robé todo Luego se ve que sí que está conectada Entré O sea Me dijeron Esta norma Y entonces entré a casa otra Y le devolví todo Y luego me dijeron No, que sí que está conectada Y luego Ah, que esté tu equipo encima Digo, ¿qué dices? ¿Cómo vas a ser mi equipo? Si no lo conozco Pues nada Tuve que entrar a devolverle Y mientras estaba pasando todo eso Me mataron Hostia O sea, se chivaron En plan Ah, están todos robando tu casa No sé qué Y vinieron ahí Y me mataron Ya, yo prefiero ser Lobo solitario Me gustaría Me gustaría Enquilar esta línea Pero Sí, pero ¿Cómo lo saben? No entiendo nada Es que lo saben todo Aunque venga Lee Sin Yo creo que no me matan Tengo un montón de armas Está por la jungla de top Porque está en rojo Yo no creo que me maten A no ser que me hago un Insei Que me meta bajo torre O algo así Puedo ir madir si quieres Te están quitando Ah, no, no Neveme, neveme Bueno Yo estoy por aquí Sin ahí Lo de vida es level 5 ¿Quieres tibiar? Tengo R Tiene flash ¿Voy? Vale, no tengo nada Me mató, me mató No tiene Vale, ya ¿Ha gastado flash, no? Me gasté Sí, sí, ha gastado flash Buah, está fuertísimo Toda la partida Holdeándoselo Y lo tiras, eh Pobrecillo Es que tu personaje Por delante Cuando se te da Que flipas, eh Es una locura Tío Rexha y Bloken No, no Voy a abusar Mis 10 placements Que van a ser 10 partidas De Rexha, eh Tal cual Yo creo que lo que juegas Lo que está pochito Es el Lee Sin, yo creo A menos que esté pocho Pero es... ¿Lo has hablado con el equipo? ¿Te han dicho algo? No, no No, no Pero por ejemplo Yo sé que no juega nada O sea, no lo va a jugar, ¿sabes? A él le encanta Por ejemplo Talilla Dice más rato del juego Sí Bien jugada Estoy de acuerdo No sé ¿Qué me lo ha dicho? Bueno, no me lo expoeles Graves Lo típico Graves Spermaban Yo creo que Creo que voy a banear Graves Yo creo que puedes jugar Por ejemplo, la Lee Si lo quieres jugar La puedes jugar también No sé Yo creo que de todo Menos Lee Sin De lo que juegas Me ha quedado porque Lee Sin ¿Qué es eso? ¿Ha dicho algo de Lee Sin? No, no Pero en un solo Q Yo creo que estará bien Está loca ¿Cómo? Para que vuelva No sé si... A ver, es que va muy por detrás también Y el personaje por delante Está loca No, yo creo que me pasé Para solo Q Está open Con los camis Tienes el dash Si me metes What? Hostia Se ha confundido un poco Ha intentado hacer el reflash Y ha hecho Flash Hostia, tiene que ver Estar con vídeo mío Es un paco Tiene que haberse algún vídeo Jue Un poco dobladillo Ah, la idea no era mala Eso se lo doy No, no Si lo hace bien Yo creo que se escapa Pero claro Flash ya para nosotros No puede ir Un turbo Está lleno de TP What? Tiene TP con la wave así Oye, es que os sale Hasta... Las placement O sea, que hasta Master Se puede jugar dúo, ¿sabes? Que quiere jugar o algo Pero en plan Full 3 No de picar Maribir Ni sigas Sí ¡No! Se ha quedado dos de vida A ver Si se puede jugar Claro, claro El problema es el MMR ¿Sabes? En plan Que no sé si afectará mucho Ah, bueno Si no lo sé Es que no lo sé O sea, yo por mí perfecto Es más fácil ¿Sabes? Evidentemente Y es más divertido Pero Si afecta el MMR Negativamente Nos puede putear ¿Sabes? Rollo que llegamos a Diamante 3 Y nos empiecen a dar Más 16 ¿Sabes? O algo así Ya, ya Bueno, lo sé Va a ser una putada No sé Yo creo que no habrá problema Yo tampoco creo Cuidado Hostia, estaba bien Ah, que está aquí Ya Me has jodido a mí también Antes Oh my god A ver, tenía Si tengo mi sítem Lo mato Pero, claro Tenía 3k De ahora Grandes Cox 22 meses Grandes Y Lautaro Vas Quedas por los 200 bits Tío Es época de streaming Crack Muchas gracias Ah, he leído por ahí Antonio ha empezado La winter serie TeamCruz de entrada Mataba el set Me gustaría jugarlo, claro Pero es que No puedo estar a todos Vale Creo que si lo matamos Sí, creo que lo matamos Caña mucha way La silenciera Que no hay que tirar Y tengo R, Probles, Klau, Smae Tengo todo Imagínate Cuando empieza el torneo ese De poker ¿Cómo está Keanu? Muy bien Está en la lista Bueno, a ver La lista que queremos Que está fuerte Bueno, a ver Realmente Es un pick de coreanos Los coreanos siempre Han tenido que ir ahí Pero Yo creo que a mí me gusta También Es un pick que también Tenía siempre en mi playlist O sea, en mi playlist En mi chat Con el protobelt Y luego Esto es una putada Porque me van a quitar el rojo Está up Pero bueno Y ya suyo Y ya está De hecho voy a dejar el mapa Abierto Oye, tío Esto es ghosting, gente En plan Me van a venir todos Mira, mira esto, eh ¿Hay wars? No hay wars, tío ¿Qué es esto? El Nautilus me lleva siguiendo Toda la partida, eh Mira, mira, mira A ver que es evidente ¿Sabes? Pero Ganamos esta vez ¿La sea este? Oh Oh, fuck No salto, estoy muerto Oh De noqueo si te salta ¿Tiene forma de escapar? Sí No Más o menos No 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 Qué close, tío Es que la hipbox de ulti de set No tiene sentido, tío Ya, ya No sé No, yo también soy muy gordo Ah, qué pena Casi te escapas, eh Ya, ya No sé ni cómo Pues ha sido por el ítem también, eh Más o escape Ah, pero la ulti en autilugos Gele Gele Va a salir de ahí Ha caído Eh, no me han quitado mi rojo Pero, what the fuck Esta gente Claro, el chocat está muy bloqueo, de verdad Adelante No, pero esto me molesta Porque, claro Voy bien, pero porque me han gankeado O sea, a ver El league me está ganando Pero luego El diveo y tal Ayuda, tal Pero luego Lo que es uno para uno O sea ¿Ves cómo se puede jugar alrededor de un chocat, tío? Y... Carrileo Claro, sin supertar Y... One-shoteo No sé Genial Hostias Oye, tío Ojalá De morir siempre entre cuatro personas Daría bien Y troleando Pero bueno La vida Ahora mismo Quien te mata, ¿sabes? Te matan entre tres o cuatro Un posible 25 de CDR tienes Es lo único que te falta, quizá, ¿no? Eh... Sí Me voy a hacer cosas ahora, sí Tanqueas y metes No, no Es que el daño que tengo ahora mismo Es que meto Que ahora mismo gano uno para uno a todo el mundo Yo creo que si estás equipo contrario Te gano Del tanque que soy Y la nube puede matar Y tengo un montón de daño base No tiene sentido Que los tanques, en verdad Tienen un montón de daño base, ¿sabes? Solo que claro Luego a la larga Pues tienen Tanto daño Si te pones por delante Es Dios Este meta Yo ya lo he visto Yo creo que ya Lo entiendo bastante bien Y... O sea Se decide Mucho, tío Por quién Quién empieza bien la partida ¿Sabes? En plan El que empieces nubeleando la partida Se nota muchísimo Mucho más que antes, ¿sabes? Claro, porque como que todo tiene mucho daño, ¿verdad? Claro Entonces tú ahora te has fedeado Y eres intratable Y no es que chogas de este OP, ¿sabes? Sino que Que vas muy a head Sí, pero yo creo que antes no pasaba tanto, ¿no? No, no, claro Pero porque los míticos son ítems muy OP Todos O sea, quien lo tiene antes Se nota muchísimo Claro Intentan matando a bobos ¿Cómo que? Me pingan que me vaya, ¿sabes? No saben que me hago a triple ahora mismo Que pingan que me vaya Atrás Hostia, hasta que no tengo Guau, yo no soy, ¿eh? No soy Ya pueden matarlo Bueno, quizá no Porque quizá no podemos Oye, yo he pensado que Oh, estoy muerto Nada, el Maltirius está OP, supongo Es un pesado Está solo Click R Está solo Es que el tema de la hipbox que tengo yo Es súper gordo, ¿sabes? La única manera que tiene Es de que te maten Es entre 3 y 4 Ha venido solo también Estaba testeando Y mira ese tío, ¿eh? Está invadiendo solo Está solo, está solo Me está mirando el stream Y ve que estoy arriba El crack ¿No se va a escapar? No, está muerto Dios, lo que pega el casarín Mister Dinamic A ver, la verdad es que tiene Hombre de español Que flipar Mister Dinamic, ¿eh? Encima con la I Es típica La doble I esa Y la K al final Mayúcula Es típico español Fabela Junior Que locura Es que no tiene No puedo hacer nada En verdad, ¿eh? A ver, también saco un puto Un puto item entero ¿El escudo te lo pasas por el forro Como pike o no? No, no Pero lo he silenciado, ¿sabes? Claro O sea Calculo más o menos El tiempo que tengo Para silenciarlo Y comérmelo Así Me da una cosa más En este caso Diferencias Entre Chogaz Average player Y main Chogaz Ya, ya Es que Me da un puto Un puto Un enemigo ¿Socan su al culo? Bueno, no juego ¿Tenés los streams? Madre mía Está aquí el sin, tío ¿No? Ah, no puedo one shotear Yo, ¿qué hace? Ya, ya, lo one shot Que flipar Hola No puedes hacerlo Ni de coña antes ¿A que sí? Con flash Solo con flash Ah, con flash Cada mutuo Tienes ese ítem Nah, es que Está súper Nah, es increíble Es increíble Una pasada Vaya Hay 10 partidas De Playz Me iba a jugar Con Rek'Sai ¿Eh? Ha muerto Un enemigo Va, tengo 10 stacks Ya ves Este ítem De los 3 De los 3 De tanque No sé cuál Tío Tengo que descubrir Chat cuál es el mejor Item de tanque Hay 2 tíos aquí Uno de vida Pero viene a por mí Creo que lo voy a decidir De la siguiente manera Si tienen mucho AP AP top AP jungla Me hago el chem tank ¿Vale? Este Oh no, el heraldo Me da olgoria Está OP Cuando eso te pasa es horrible Vale En este caso doble AD Me hago este ítem ¿Por qué? Porque me da más armadura y tal Y me da vida y tal Eh... ¿Cuándo me hago la otra? El otro ítem Pues no sé la verdad O sea, el otro ítem Cuando me lo hago Esto Porque en teoría es bueno también Pero la nerfia bastante Así que creo que es más útil Este o este No estoy seguro Quimio tanque No, pero en este caso No puedo hacer mi quimio tanque Porque son AD, AD y AD ¿Sabes? A mi quimio tanque Me gusta más en general Porque se le activa ¿Sabes? Está OP con chocas Pero... Uno no juega más al lolo Dios, le quita el logo Pobrecillo Siguiendo Pero que... What the fuck? ¿Cuánto es tu daño de la R ahora? A campeones... 800 A silencio Yo no puedo hacer nada Está broken Está broken Silencio Y luego Un knock-up O lo que sea Otro knock-up Es que ni siquiera le salva el quicksilver Creo No, no Es que no puede Si uno de los dos le mete el knock-up Luego cae el otro Y silencio Y ya está Rit Choguita Tengo que comer en 20 Yo le hago 1400 de daño de la R Vale Mi combo es de... Pero no tengo 10 segundos 10 segundos Debo Ah, lo sé O sea, esperarlo 8 segundos Si os cuidáis Es que no tengo No tengo Me quedan 5 segundos Ah Por favor, equipo Me da un stack Y ya tengo Dos stacks Track O van a ir todo Eh, voy, voy Voy a ir ¿Qué me voy a hacer? Ah, me voy a hacer Esto Soy Un poquito grande Hostia Ya, tendría que haberme echado a Gargola, tío Ya ves Oh, my God ¿Muted? No, no estoy muted, chat No estoy muted, chat Dani, tú me escuchas, ¿no? Dani ¿Te atroles? Vamos a tirar medio Me está troleando Es que tonto Eh, Samira Samira Es free, es free Buah, no me tiró con la R, eh Es sin Hola Mira, mira A mi no capa ahora Soy más grande que todo ¿Cómo sos todo la partida? Tú, deja de ir Que me estás escuchando Quédate No, es que puedo Me está troleando O sea, no estoy muteado Está troleando ¿Antonio? Sí, Antonio Vamos Es el más bobo Yo no puedo Jodear la risa más Ya, ya Yo sabía que ibas a Ibas a Caer Oh, my God Mira, creo que le quito una torre De un auto Con el de Mojish Mira, ya ¡Pum! ¡Pum! ¡Lola, lola! ¡Lola, lola, lola! ¡Lola, lola, lola! ¡Lola, lola! ¡Lola, lola! ¡Lola, lola, lola! ¡Lola, lola! ¡Lola, lola, lola! ¡Lola, lola, lola! ¡Lola, lola, lola, lola! Escucha, ¿cómo es esto de las partidas? No te aburren mucho A ver La cosa es que Ya es que es eso Lo voy a jugar Y encima es que He jugado para practicar Pero es que no tengo ni que practicar Pero creo que Chogart Que quería practicar Era Gastantie Quería jugar Gunplank Es que claro Me ha hecho una lista de cosas Y hay cosas que las llevo un poco de lado No he jugado mucho Ya No, pero a ver Quiero jugar más Chogart Porque tengo que probar Una builds Otra build O sea que sí Me viene bien practicar Aquí no sé si este se tirar Hola Me ha subido dos divisiones del tirón Yo sé que hemos estado entiando últimamente Yo estoy en problema de diamante en esta cuenta Let's go Nada, en esta cuenta Buenrate Platino 1 Dos victorias ¿Estoy en diamante 2? ¡Loco! Has jugado por tu cuenta, ¿no? Que no Que tenemos las mismas partidas Bro, ¿y cómo me sacas tanto? Si hemos jugado las mismas partidas juntos No te doyos No te doyos No te doyos